¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque adivina, lo digna Y la clase se me queda En el cuarto cuando se trata de mi mamá Mi familia y mi hue puta hija Así que A mí no me estés hablando ni de clase Ni de digna Ni de nadie Porque tú te querías De la chuchona Bueno, tú la vas a vivir Tú la vas a vivir Chuchona Tú la vas a vivir Tú la vas a vivir A hueva Tú la vas a vivir Mi verga Porque tu amiga es una perra Y pa perra Y pa perra A hueva Porque tu amiga es una perra Y pa perra Y pa perra A hueva Porque tu amiga es una perra Y pa perra Chucho 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 Adiós Chucho Gracias.